El sábado 16 de octubre se celebró en la Diócesis de Valencia el quinto foro de nueva evangelización organizado por la comunidad Bernabé con la parroquia Nuestra Señora del Don como anfitriona en el Colegio de María Inmaculada de Alfafar. Participaron más de 100 personas deseosas de conocer experiencias de nueva evangelización, algunas llegadas de Castellón, Alicante y Madrid. Hubo representantes de 20 parroquias y 7 movimientos o comunidades. Acudió en la primera parte de la mañana el obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas. El lema del encuentro, adecuado tras el letargo y el desconcierto que ha causado la pandemia, era «Es posible, despierta». El objetivo es revitalizar las parroquias, haciendo que sean evangelizadoras. Para eso, personas adultas, laicos o clérigos, que conocen a Cristo y se dejan mover por el Espíritu Santo, han de comprometerse en cambiar la cultura parroquial para que de verdad se oriente a anunciar el Evangelio. Los foros de nueva evangelización permiten conocer experiencias, recursos, herramientas y materiales que ya existen en la Iglesia dedicados a la nueva evangelización, pero que a menudo son poco conocidos. Estos encuentros, además de formación, incluyen siempre espacios de oración y alabanza y adoración eucarística.